¿Pensaste que te librarías de nosotros tan fácilmente? Gran cosa que llegaste, dime. Hay que prenderte velita porque llegaste. Me están hartando, voy a romper el maldito teléfono. Ellos son un puro show. Tienes diversión, ¿eh? ¡Ok, a divertirnos! ¡Ah, divertirnos! Transmitiendo en vivo desde el paraíso en la tierra de nuevo. Estamos aquí para todos ustedes. Esto es puro show. Al lado mío está el chilete. Ese soy yo, mi gente. Transmitiendo en vivo y súper contento, hermano, por toda la cosa que nos están pasando. Toda la gente que el apoyo que nos ha dado a este... Proyecto, proyecto. Proyecto, apoyo, gallina. Ahí está el señor La Prenda. Ese soy yo, alias El Tomate, esta vez. El Tomate. Porque está lleno de semillas. Usted sabe, usted sabe. Bueno, no, muchas gracias, muchas gracias por bienvenirme aquí. Bendecirme. Bienvenirme. Es más ridículo de todo. Es más ridículo de todo, sinceramente. Muchas gracias, muchas gracias por estar todos juntos aquí. Que me siento bien cada vez que vengo para acá a hacer esta vuelta para ustedes, los oyentes televidentes. Habló mucho, habló mucho, habló mucho, la vuelta. La cagó. El Sony Flow. Ese soy yo, hermano. Muchas gracias a todos los que están aquí. Y los que no, se les quiere. Todos están aquí, porque si están escuchando, están aquí. Ay, sí, es verdad. Estarían locos si estarían escuchándonos si no están aquí. Bien, eso yo. Están escuchándonos sin estar dándole play. Me dio una prendada ahí, me dio una prendada. Yo le dije, el que anda con prendas, el año cogea. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo se rió? El que anda con prendas, el año se vuelve un idiota prendea. Hermano. Chilete, no se rió. Oye, ¿cómo se rió? No, no, no. Chistecito, chistecito. Gracias a todos los que están ahí. Por el lado amable. Sí, está bien, está bien. Yo soy el DJ Chucky, me pueden seguir en todas las redes sociales. Act el DJ Chucky. Ah, la prenda rayita abajo, 9-11. Y al Sony Flow y a Chilete PSL. Ah, el Chilete PSL, ese soy yo. No. ¿Qué hay esta semana? ¿Cómo se sienten? Quiero pedico, por favor. Pedico. Así porque nos saludó el Chilete hoy. Ay, sí. Cuando entramos aquí, yo digo, hermano, ¿ustedes no se han sentido algún día que ustedes quieren jugar? Así dijo. No, no, yo simplemente les puse como un estado de ánimo. Ah. Que muchas veces, yo sé que ustedes lo han experimentado. Hay días que usted se levanta, que quiere tirar la puerta por la ventana. Y no es decir que quiere jugar el perico, que quiere hacer algo diferente. Algo, ok. Pasarse de la línea, como dice usted, ¿no? Exacto. Sí, sí. Entonces, yo soy muy, un tipo que habla mucho y todo lo expongo. Ustedes, ustedes no. Es difícil. Señores, pero hay que darse con eso adentro. Sí, sí. Hay que darse con eso adentro. Ya, yo quiero darme un hombre, ya. Ay, pero señor. Así dejo, así dejo. Yo no puedo creer que eso salió de la boca de Sony. Toca, toca, choquita. No, no creo no. Hay toda la viña del señor. No creo no. No, no, pero hablando en serio, mi gente, ustedes, ustedes que son, han sido como mis compañeros de viaje. Claro. Sus hermanos, ¿eh? Se llama vida. Sí, sí, sí. ¿Eh? Ustedes no se han levantado un día y dicen, diablo, yo hago esto, 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 como crear una rutina diferente. Decir, ok, yo empiezo por la derecha y voy a empezar por la izquierda. Tú sabes, como hacer algo diferente. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Ustedes no se han levantado así? Yo me he levantado un día así, que quisiera como agarrar y llevarme el mundo por delante del vano. Y después me acuerdo que no tengo cuarto para comprar toda esa vaina y entonces, digo. Déjame traerme tranquilo. Sí, déjame seguir mi vida regular. Que me cuadra más. No, pero es bueno explorar, hermano. Mire, hablando de explorar, ahí estaba Prenda enseñándome que la NASA acaba de decir que es verdad, que ellos han visto, ellos han visto platillos voladores. Y no solamente a la NASA, el Pentágono. El Pentágono. El Pentágono. El Pentágono. El Pentágono. El Pentágono, ¿todos lo que suena? Claro, esa es la organización que se encarga de los UFO. Ah, no, en serio. No, no, pero sí, en este caso sí. Ajá, ¿qué fue lo que pasó Prenda? Que ellos ya sacaron información de que dijeron que sí, que hubieron, que ellos existen unos artefactos voladores que no son hechos con ninguna materia prima que nosotros hemos tenido aquí. En la Tierra. En la Tierra. En la Tierra, que es de otro mundo. O sea, que admitieron que sí han tenido contacto con algunas naves que no son hechas por los seres humanos. Exacto. Que sepan ellos. No sé si tú supiste que un UFO no es de que un extraterrestre. No, no, no. Un objeto no identificado, hermano. Un objeto, folador, no identificado. Folador. No, porque si fola es, tú sabes, es alto. Sí, pero yo creo que por eso fue que ellos aclararon que es un artefacto que no he hecho con nada que está en la Tierra. Que ellos sepan, que ellos sepan. Ya veo, ya veo, ya veo. ¿Usted no cree, hermano, que ese sería un palo para un restaurante? Dice que tenemos platillos voladores, que no hay meseros, y vuelan allá a su mesa. Y que usted no sabe lo que tienen adentro, que es una sorpresa. Que son no identificados. ¡Está bonito! O el platillo volador, ¿verdad? Un viaje de ala con totones. Lo que sea. Usted nada más sabe cuando aterrizan en su mesa. Una baile fuera de este mundo. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Está bonito, hermano! Está buena esa idea. Véndasela a un restaurante, hermano. Claro, claro. La NASA me puede llamar aquí a puro show. No le digas así a las mujeres. La NASA. Oye, la NASA. La NASA. Esa es la común. No es el lugar donde identifican. ¡National Association! ¡Qué sé yo qué, diablo! ¡Space Association! ¡Exacto! ¿Cómo es, hermano? ¡National Autonautic Space Association! ¡Ahí sí! ¡Exacto! ¿Y yo quién lo sabe todo? ¡Oye! Como dijo la prenda hace mucho, ¡sigre! ¡Nosotros estábamos gozando en ese show! ¡Rígase, Sonia! ¡Ahí sí le ponen! ¡Está bonito! No, para el que no sepa lo que es la NASA, porque tú sabes, mucha gente quizá. Yo, hermano, yo como siempre le he dicho a ustedes y siempre he explicado aquí en el show que eso es imposible de que nosotros pensemos que somos los únicos que tenemos matas, tenemos carros, tenemos vainas, aquí en el espacio tan grande como está. En el sistema solar es completo. En el sistema solar y en la Vía Láctea y además, más allá de la Vía Láctea, en todas las otras, en los otros universos, porque hay muchísimos universos. Incluso, hermano, yo creo que nuestro universo, nuestro planeta, somos uno de los más atrasados que hay en el universo. Supuestamente, pero... ¡Vamos, múdese para el otro! ¡Atrasado! Aquí hay carros que corren hasta con gasolina y ellos tienen platillos voladores, oye, dígame. Sí, no. Es verdad lo que dice Chilete. Mira, ellos supuestamente, hay mundos que están... Estamos hablando de ellos, la gente que no somos nosotros. Sí, lo que estamos... Sí, porque si estamos diciendo ellos... Sí, usted no se está incluyendo. No, claro, claro, claro. O sea, los extraterrestres. Ya, sí, como que... Los mundos... Ellos hay mundos extraterrestres que están más avanzados que nosotros por muchos años y también hay mundos extraterrestres que están muy atrasados, más atrasados que nosotros por muchos años atrás también. Porque están en los años de guau, guau, guau. Hay una posibilidad de todo eso, claro, porque hay mundos de diferentes edades. Sí. Hay otros que son más jóvenes y otros que son más viejos. Exacto. Como mucha gente ha dicho que también los extraterrestres, como decimos, pueden ser alguna civilización más adelantada que nosotros. Sí. que fuimos nosotros en un tiempo y ellos han llegado a hacer eso que son ahora y lo que hacen ahora es ver nuestra... nuestro desarrollo. Ah, pero ahí es que viene Isla Mosa, entonces, la misma vaina. ¿Qué, qué, qué? Que esta vaina es una simulización. Simulación. Digo yo, digo yo. ¿Cómo que se dice? Simulación. Una simulación que nosotros estamos viviendo. Sí, pero no, o sea, yo no lo veo como tanto como una simulación. Hermano, se está riendo. Mire, espérese, hermano. ¿Qué, Sony? Sony se está riendo, hermano. Bueno, usted sabe por qué uno se ríe. Porque usted come la gasolina regular. Me están tratando más, hermano, otra vez. Nadie dice nada. Yo creo que somos diferentes mundos en diferentes tiempos. Sí. Y aún no estamos más atrasados, como usted dice, pero mientras tanto no hemos podido, no sabemos si ellos pueden viajar hacia nosotros. Nosotros no podemos viajar hacia ellos y ahí es que está la diferencia entre la información que tenemos. Sí, exacto. Y también, yo me lo encuentro muy raro, porque yo creo que en Puerto Rico que hay una parábola, una vaina, un micrófono. Un observatorio. Un observatorio o un micrófono. No, es un observatorio. Es un observatorio más grande del mundo. Un micrófono, digo. Sí, en Puerto Rico. ¿En Puerto Rico hay un micrófono? Oye, hay un micrófono gigante. Para que escucháis en el espacio. Para grabar es a Dios cuando él habla. Cuando haga su podcast. No, pero ellos tienen también una vaina de sonido que envían y yo creo que de esa misma base en Puerto Rico que ellos están escuchando todo lo que sucede fuera de aquí a ver si se escucha una transmisión de sonido o una vaina de la vaina. La vaina es que lo estamos esperando que podemos captar esta transmisión con la tecnología que tenemos en el día de hoy que tenemos aquí en la tierra. Puede ser que ellos transmitan de una manera diferente con otra tecnología que nosotros no le llegamos ahí y por eso no podemos escuchar nada. Es como que usted quiera oír un podcast en la radio. No vamos a oírlo nunca porque el podcast está conectado en el internet y las radios son ondas radiales diferentes tipos de ondas. Quizás por eso no hemos escuchado algún mensaje de otras civilizaciones. Eso puede ser. Vamos llegando poco a poco vamos llegando. Todo puede ser lo importante es tener la mente abierta. Y el espacio también. Y mientras tanto en el universo ¿qué está pasando aquí en la tierra? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué no está pasando? El desarrollo de los seres humanos. Cuando los aliens vean que lo que estamos haciendo es Only Fans. Miran ellos el diablo ¿qué han hecho esto con esa tierra? La han vuelto tierra. Ustedes imaginen que los aliens bajen y nos vean. Yo creo que ellos bajan aquí y nos ven. Si es verdad que eso era un platillo por eso que ellos vienen nada más de acechones. Y dicen no, esa gente tiene un my baby que no se puede. Yo estaba escuchando otro día un par de gente hablando de las abducciones que son cuando hay gente que tienen historias de que se lo han llevado para chequearlo y le chequean que hay tracerito y todo. Pero lo está terrestre. Sí, que se lo llevan para chequearlo y ver qué es esto. Y eso puede ser posible. O sea, las historias que yo he escuchado son de gente que lo narran de una manera muy clara, muy vívida, tú entiendes. Con muchos detalles y le explican muchas cosas. Incluso, muchas de las formas en que ellos dicen que han visto que las naves se mueven, también una persona del Air Force que se encontró con uno de estos platillos voladores que explicó cómo él vio que se movían, concuerdan con la forma en que las personas que han sido abducidas dicen que se movían de esa manera. La forma en que el tipo lo vio del Air Force concuerdan con la forma en que la gente dice que se movió la vaina. Pero ellos no traen pruebas, Chucky. Así como el zorro. Y así una seta. Es que la seta es final. Como ellos han sido Han. Y ya ha sido como un muñeco de una mata. La verdad con eso es que no son tan creíbles porque ellos no traen una prueba tan jante, tangible. Pero hermano, usted está caminando en algún sitio y de un momento aparece una vaina y se lo lleva y lo prueban y lo chequean y usted está como dormido y después y lo tiran cuando lo recogieron y usted se despierta como medio dormido y como que el diablo ¿qué fue lo que pasó? No entiendo. Pues yo siento como un doblecito allá atrás. Como que me estaban chequeando jurgando por ahí. Me hice un examen del colon. Entonces usted llega a su pueblo y dice ¿qué te pasó? Tienen tres días que no te vemos. Usted le va a decir tengo que siento un doblecito en el trasero y yo creo que me agarraron unos aliens y me violan. Lo van a ver como un loco, hermano. ¿Entiendes? La mayoría de gente que le pasan cosas así que son un poco difícil de explicar se limitan a decir tuve una experiencia y no sé si estuve soñando o no estaba soñando. La única gente que no tiene que decir nada. Tú lo ves. Me está llevando el diablo. No tiene que decirlo. Lo sabemos. Se te nota. Es verdad. Eso es lo único. El diablo como que es más creíble. Sí, porque tú lo ves que se lo está llevando el diablo en un saco. Pero es por la prensa. ¿Cómo que yo qué? Ah, sí, no. Satanás en un saco. La muerte en jipe. Mira cómo se está riendo. Muerte la ríe. Está bien, hermano. Está bien. No, no. Así no. No, pero hermano, ahora que usted dice eso, ¿cómo usted hace una historia así que le pase a usted, vamos a suponer real, que usted diga, oiga, eso me pasa 100%, ¿cómo usted nos las cuenta aquí en el show? Buena pregunta. Y nosotros le creemos. No, no me van a creer. Trae un brazo de los niegos. No, trae una grabación, una película. Y aún así, cuando yo traigo una película, eso es montado. J.J. Eso fue otro show. Pero una película. Eso fue otro show. No, que por eso te digo que esas historias, hay mucha gente que tienen historias falsas o tienen sueños vívidos que han tenido y otra gente que sí han tenido una experiencia que tú dices, esto no puede haber sido inventado porque este señor tiene tantos años y su carrera basando en todo esto, su familia, ha tenido gente que lo ha amenazado de matarlo porque estaba hablando porquería y él todavía continúa diciendo mira, esto fue lo que me pasó y esto fue lo que yo viví. O sea, que defiende su historia como tú me entiendes, con su vida. O sea, algo tiene que haber en esa historia de realidad. Sí, porque tú no puedes durar 20 años diciendo el mismo cuento, ¿eh? Como algunos comediantes que dicen los mismos cuentos y se preguntan ¿por qué yo no me pego en YouTube? ¿Por qué no usan mi sonido en TikTok? Hermano, usted está diciendo lo mismo por muchos años. Usted es un TVT, tiene que revolucionar. Claro. Para que le pongan atención. Entonces eso mismo pasa con esa historia. Que ya tú te sientes que tú estás diciendo algo y a veces tú mismo ni te la crees. Porque tú dices coño, yo estoy contando esto que me pasó. Yo sé que me pasó. Lo siento, lo sentí, pero nadie me cree. Ahora, ¿cómo le creemos? Quizá yo me lo estoy inventando. ¿Cómo le creemos, Chucky, a una gente que lo hagan, que haya tenido un contacto, tú sabes, directamente, físicamente, con un extraterrestre, ¿cómo le creemos? Simplemente, ¿por qué no lo cuente? Cuando suceda a lo que sucedió en Independence Day. ¿Se recuerda el loco ese que estaba diciendo que a mí los aliens me llevaron que esto y que lo otro y después los aliens bajaron? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? Cuando eso suceda. Cuando tú bajes una nave aquí, cuando tú bajes una nave y tú veas que tú estás en Egipto y otra gente está en otro lado y todavía la vean y esa vaina baja, se va y va y va para acá abajo. Ahí tú lo ves. Yo creo que vamos a ir nosotros mismos, los seres humanos, vamos a ir abriendo nuestra mentalidad a muchas cosas que no entendemos y que no creemos y que no aceptamos hasta ahora. Porque, por ejemplo, es como muchas historias que usted escuchaba, vamos a decir, de que en el gobierno se estaba haciendo esto o que la mafia hacía esto. Y usted lo escuchaba hace muchos años y ustedes decían, eso es una historia y ahora nos damos cuenta que es realidad. Tú puedes corroborar algo que antes se decía y parecía una historia inventada y ahora es la realidad. Ahí se ha comprobado que es la realidad. Va a llegar un momento donde muchas de estas cosas que no creemos porque no lo entendemos vamos a poder entenderlo un poquito más porque vamos a llegar a ese nivel de entendimiento. Tú me entiendes, cosas así. No tiene que ser verdad. Puede ser que no sea verdad nada. Puede ser que estemos solos en el universo y esta es la única piedra que tiene gente. Claro. Puede ser también. Claro. Puede ser, eso es como yo estaba teniendo una conversación con la esposa mía que estábamos hablando óyeme, de todas las películas que hacen la idea sale de algún lado. No todo tú te lo sueñas mi loco. Todo viene de ideas a lo mejor loco real. Uno tiene sueños locos hermanos también. Hay sueños locos hay sueños locos pero loco todas estas ideas que ponen en película a veces son reales. También tiene que ver mucho con los cupefacientes que se meten los hongos o DMT o cualquiera de esas drogas alucinógenas que te hacen ver la vida de una manera diferente y que dicen que después que tú pruebas unos hongos y tienes experiencia la vida tú la ves y ya tú vienes con otra mentalidad que no lo coges tan a pecho porque tú sabes que nada es nada. ¿Cuál es el sueño más loco que usted se ha hecho hermano? Porque yo recientemente me hice un sueño donde sin mentirle como que la cara me salía de atrás. ¿Del trasero suyo? Sí. Ay yo. Oiga eso que la cara le salía del trasero. Ay tú. El diablo. Se lo juro. You me say to people pero eso es como algún mensaje subliminal o algo. Tiene algo que ver. Sí. Le dijeron cara de culo. Digo yo porque no tiene otra aplicación. O sea ¿qué mensaje me da eso a mí? Tiene también que ver el contexto que usted estaba pensando y qué estaba pensando en esos días y los hongos del supermercado que usted comió. No voy a echarle la culpa a eso. Y comprar unos hongos y se los come con pollo y los hongos fue la jactura que se dio. Yo creo que todos nosotros hemos tenido un sueño como loco así como que tú dices no tiene aplicación o sea eso como que no me da ni tú sabes. Pero hay otros sueños que sí le aclaran un poco algunas cosas que usted ha tenido preguntándose por mucho tiempo. Hay un sueño que usted lo vive y luego que se despierta dice oh por eso es lo que quiere decir esto y lo otro. Tú sabes como hay sueños estúpidos que son parte de su cerebro tranquilizándose y relajándose y entonces todas las ideas estúpidas corren sola sin el cerebro ponerle atención. Una vía láctea las ideas. Y ahí comienza usted a pensar y a soñar lo que sea. Pero los sueños tú sabes tienen su sentido en la vida del ser humano. Además hay que sentarse detenerse y hay un libro que tiene los números de los sueños de todo de todo que me soñé con dos tenis ah estoy 23 porque los tenis de Jordan. no de verdad hay unos libros que como que como que como que oye como que como que como que hay unos libros que te dicen lo que los sueños representan y te explican si tú soñaste con tal cual o con una señora o con un hombre vestido de negro o con un caballo o con un pollito hay libros extensos bueno por allá por mi casa no había libros era una vieja chismosa que tú le decías oye me soñé con tal cual o si ya te decía F5 F5 me soñé con carne eso da muerte pero también da tal número tú sabes lo jugaba y te pegaba a veces random pero se pegaban a veces se han pegado gente y perro también cuando hay que echarle agua agua caliente hermano cuál será la cosa esa hablando de perro por qué los perros que se pegan así se le crece adentro se le crece a la perra un librito que lee de vez en cuando de vez en cuando no nada más todo estupefaciente y mendeíta de aquí para allá el perro lo tiene de una manera como para empujar el esperma hacia adentro como que tiene una cosa como una sombrilla como un nudo exacto entonces a veces se pone se crece entiende y entonces se laquea como que no puede salir porque la cabeza el cabezón exacto pero es es un sistema que tienen los animales para empujar asegurarse de que póngase le voy a poner un ejemplo póngase que usted está jugando a nintendo y entra al castillo mario chiquito y adentro se come el hongo el hongo y le crece el caco así lo entendí exacto porque hay que explicárselo a su nivel hermano por eso el monstruo se llama cupa porque para que quepa hay que lo escupa tiene que tú sabes claro esos muñequitos de mario tienen mucho sentido detrás de ellos sí pero tienen un significado hermano pero muy muy explícito porque yo en realidad lo jugué muchísimo y no le encontré ninguno usted está chiquito usted le da a un sí a una vaina y sale un hongo y se lo come y está grande si usted cree chile comienza a ver pato sí déjselo ahí déjselo ahí no no espérate y después y tiene que ir a recatarle una princesa comienza a ver pato que parecen tortugas sí 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 entonces te come una matica y entonces empieza a tirar el bol de fuego una flor la marihuana y después viene una baña el fuego el fuego la mata y el fuego y la estrella la estrella la estrella te convierte en supermano eso es molly sí y tiene un crash down porque de una vez que se te quita la nota de una vez te pone lento hasta la música automático baja esa vaina una maidita jaqueco una reza es verdad hermano oiga usted le ha hecho un análisis a mario porque tú crees que eso es mentira era droga coño que se estaba usando oye bien hay santísimo oye los fontaneros usted se acuerda usted se acuerda del show de luigi y mario que daban en la televisión daban un show de luigi y mario los sábados era bueno vamos a luigi oh mario come pizza está muy gordito qué sentido qué sentido hermano de llevar un carácter de un juego de videogames a la pantalla es que siempre es así yo siempre si tú ves todos los videojuegos no hay uno si quieren pónganse deténganse a verlo que no hay uno que no tenga una vaina de doble sentido cual no lo tiene yo sé cual no se vende todos los tienen tetris eso quiere decir tetra casi tetris yo creo que yo creo que que sony el sony el de sega sony sony el muñequito el muñequito sony sí ese no tiene una película pero mala a lo mejor que la gente le cae atrás el dinero porque recuérdese el dinero que tiene que tener si no tiene dinero se muere si no tiene coin se muere y anda huyendo llevándose el mundo después delante por coins y cuando choca lo pide todo todo cuando viene le dan una puñalada tiene que pagar en el hospital y se lo pide todo cuando choca con una puya de esas que se lo sacan todo eso quiere decir entonces las puyas son las vicisitudes de la vida sí oye bien las paredes las que te sacan hasta el cuajo pues mire es como la vida misma interpretando los videojuegos de antes y supercontra que sería hermano supercontra es como que usted está en una guerra en una guerra forever su casa su casa entre la suegra y la mujer lo son que siempre quiere estar en contra en contra suya no pero oye yo pensándolo bien es verdad hermano si no se pone a pensar todos los juegos tienen alguna moraleja que le enseñe algo en su vida ya lo sabe puede ser el más juego el juego más estúpido que usted pueda pensar y usted le saca algo es verdad que hay juegos para perder el tiempo verdad porque ese pimponcito ese no hay nada que sacar y el yo-yo que hay que sacar del yo-yo para arriba para abajo para arriba pero había gente que hacían ante estrella con un yo-yo hacían ante estrella y lo ponían así de que Michael Jackson claro la playita el columpio sí de verdad yo me recuerdo que la CB nos regalaba unos yo-yo en Janto Domingo y la mirinda con dos tapitas sí con la tapita y también si usted formaba la palabra yo-yo también se ganaba un yo-yo yo nada más pude hacer yo toda su vida verdad no pude hacer el otro yo yo nada más tenía un yo y yo nada más iba con un yo que falta el otro yo pero yo soy uno solo el yo-yo es un hombre egoísta es un hombre egoísta amistoso aquí nada más yo-yo más nadie yo al cuadrado y es redondo entonces es verdad es diablo yo-yo fufu mire pero Sony dijo algo ahí de Fido Vido Fido Dido Fido Dido era era un character de Seveno que yo no sé si todavía en los países de nosotros lo usan como el character de Seveno era como un muñequito blanco y negro flaquito si no era palito era palito como el hombre de Henman cuando usted juega Henman eso era Fido Dido nada más que le ponían cabello y vaina y bien cosas pero esos muñecos yo nunca los vi aquí en los Estados Unidos todo es el marketing hermano el marketing se se como se dice hermano es basado según donde usted va a vender el producto exactamente ya se pegó mucho el Fido Vido hay mucho marketing que son locales o sea hay mucho marketing por ejemplo Seveno tiene su marketing local donde le paga a una agencia publicitaria para que cree sus anuncios en ese país y esa agencia publicitaria puede decir que ok vamos a crearnos un personaje como en este país funcionan los personajes vamos a crearnos un personaje flaquito un chamaquito se llama Fido Dido Fido Dido entonces o lo crearon para esa campaña en ese país se hizo famoso en otro país porque nosotros vivíamos allá pero fue creado para ese país no fue como creado para la marca Seveno mundial usted se recuerda también del otro marketing que hicieron de los tazos que fueron de la papita Fricholet así la vainita que era un juego también de una cosita redonda plástico uno plástico sí tú como que lo tirabas en el piso y le dabas con otro y si lo sacabas del ron de donde estaban eso era tuyo así como un juego estúpido para vender papita como un marketing inventaban su juego eso es como ahora loco que para cualquier cosita hacen un challenge es igualito de verdad estamos en los tiempos modernos sí estamos en los tiempos modernos los muchachos de ahora son difíciles de entretener tú entiendes porque antes uno no se entretenía con cualquier vaina tú le compras una vaina de esas y no no le gusta ¿y para qué si ves esto? hay que comprarle un Nintendo Switch una cosa de cara tú entiendes hay que ir con los tiempos para que los muchachos pues no no se nos salgan del corral del carrié son animales oiga donde los tiene en un corral oiga hermano que no se nos salgan del corral pero ahí tienes razón lo que estás diciendo bueno con los hijos de ella a lo mejor ay 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 mira se está riendo es malo no sirve es malo no sirve es malo caroso en qué están los artistas en qué están los artistas en qué está la farándula en qué está el entretenimiento bueno Bad Bunny tuvo que cancelar hermano todos los conciertos de este año tuvo que devolverle el dinero a la gente que habían comprado para asistir a sus conciertos este año porque la pandemia no deja que los artistas funcionen claro hay que devolver todo así vi hermano yo no sé si estaba bien Justin Bieber anunció una gira loco que iba a hacer comenzando en junio de 2021 ahora usted va a escuchar Justin Bieber hasta que este viejo hermano es un producto que está ahí forever pero usted no cree que va a ser muy rápido para que él comience a hacer una gira en el año que viene porque yo ahora mismo hay soda no hay soda y cerveza también si usted sabe que usted tiene un nombre y usted ha trabajado para poder hacer una gira sold out anytime you do it you do it bro there's no reason why not to do it si él es un producto que todavía vende y vende y sold out pues lo va a seguir haciendo ¿por qué artista hermano usted cree que después que se acabe la pandemia usted dice oye yo voy a hacer un concierto usted dice este artista que va a vender toda la taquilla del mundo buena pregunta después que se acabe todo esto o que vamos a ir tú dices o que la gente va a asistir porque usted no va a venir aparte ahora mismo cualquier artista que tiene mainstream va a llenar porque todo el mundo lo que quiere salir no todo el mundo quiere salir oye lo que está pasando este señor creo que en Alemania hizo un concierto de 20 mil personas y le puso a todo una solución en la mano y para ver cómo cómo se propaga cómo se propagaría un virus en un concierto de 20 mil personas ahí él creó este concierto de 20 mil personas le puso como un tipo de solución en la mano para ver cómo se iba propagando según ellos iban interactuando en el concierto ya ya para él poder saber cómo iban a hacer los protocolos para los conciertos en vivo yo vi una y metió 20 mil personas en un sitio sí ahí o sea o sea yo no sé si fueron 20 mil personas tengo la información aquí te la voy a corroborar pero yo sé que llenó un sitio hizo un concierto solamente con el propósito de hacer un experimento para saber cómo era el contagio cómo se movía algún virus en un sitio así y le puso como una vaina que no se ve a la luz normal pero si ponen una luz de esa azul pues se ve que ellos lo tocaron y qué parte tocaron y mientras tanto las cámaras estaban grabando todas las datas de lo que pasaba de cómo se iba cómo se iba el virus propagando y cómo qué era lo mejor que había que hacer para que no se propagara si fuera un virus para que se propagara menos o sea con esta data él ahora puede sentarse con los científicos entonces mira esto podemos hacer que no se junten aquí podemos hacer porque aquí que se está propagando más en los baños o lo que sea con este experimento entonces es como la primera fase para tú comenzar a pensar en hacer algún concierto en vivo porque ahora mismo no se sabe claro eso era lo que yo le estaba diciendo ahorita oye nosotros vamos un pie adelante y el otro va a más allá o sea vamos a coger un día por día mi loco y así es que todo el mundo lo tiene que estar cogiendo al paso sí debe ser pero tiene que estar cogiendo porque no se puede dejar de coger no no se puede mami no la vida ya no va a ser como nosotros la conocíamos ya tenemos que acondumbrarnos a lo nuevo a la nueva forma de vivir sí no quiere decir que usted va a dejar de vivir no es solamente saber cómo moverse para no contagiarse usted no quiere morir tampoco vea como ando yo con mi potecito de romo no no a falta de romo no no si se va lavando la mano cada cosa que uno toca no vaya uno y ensucia al otro y infecte al otro o el otro a uno uno tiene que andar percatándose siempre yo quiero traer un tema aquí a colación para que lo interrumpa el mal va que el café pues si a colación tiene que el café que se cuele ustedes no sufren como de ansiedad estar tanto encerrado como que le da muy repetitivamente con cogerle con algo yo 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 no le pongo como yo tengo ADD que es muy imposible de que yo le ponga atención eso le da lo rico mano no 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 yo lo que tiene a los pobres le da vaina de idiotismo yo malo hermano el chilete no sigue el chilete siempre hermano porque como les he dicho ADD oiga esa no era la princesa Diana tripeándolo el chema el continúo pues si los doce discípulos no es el que lo canta los doce discípulos ADD ADD muy duro pero que te iba a decir hermano con respecto a eso que yo no le ponía atención a como yo me sentía yo no sabía lo que era ansiedad yo no sabía lo que era sentirse down yo no sabía lo que era depresión yo no sabía lo que era nada de eso yo no le ponía no es ni siquiera depresión hermano disculpa que lo interrumpa no es ni siquiera depresión es como usted ansiedad hermano es como usted está como que la mañana se le hacen más coita que la tarde tú sabes como que tú quieres salir y parado a mí lo que me cogió fue en la cuarentena así que yo estaba encerrado en mi casa era loco cocinar y comer antes de la cuarentena usted cocinaba igualito y limpiaba su casa igualito esto es lo que es un mamajo es malo te estás riendo con todos los pulmones pues si me cogió loco yo me di cuenta abrí y cerrar la nevera abrí y cerrar mirar lo que está ahí pararme y mirar simplemente para abrir y mirar y no cogía nada a veces usted sabe lo que yo estaba viendo enero ¿verdad? febrero mazo y abrí la nevera ustedes quedaron en ese mes uno hablando de una cosa de esa era hasta el choque y muestra la risa hermano este es malo no 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 hermano yo estoy esperando que llegue el día yo estoy esperando que llegue una conclusión no hermano esto se pidió ya hermano así ustedes le pasaron todos los meses y después se fue calmando y aclimatando yo creo que eso es la parte de lo que tenemos que aprender de esta pandemia de esa ansiedad y ese feeling que usted tiene que no se encuentra sitio que se encuentra como que eso es lo que usted tiene que calmar a mí me pasó mucho eso hermano exacto cuando usted empiece y entienda como calmar eso esa ansiedad de que entonces usted va a tener otra perspectiva y va a poder tomar mejores decisiones si pero como tú logras eso porque yo yo duré un tiempo he sido trancado yo tenía que salir para oye yo tenía que ir aunque sea nada a nada a darle la vuelta a la mazana oye yo iba a volver y entraba y salía como si tú sabes como para no estar trancado sentirme como prisionero dentro de mi casa yo creo que lo que pasa es que ese era tu hábito tu hábito era siempre mantenerte constantemente haciendo algo saliendo o no estando tanto tiempo en la casa así como ahora te obligan a estar ahí porque si a ti no te dicen te tienes que quedar en la casa a ti no te importa pero la vaina es cuando te dicen no puedes salir ay ay quiero salir quiero salir pero no es para no dar nada eso es otra vaina eso es lo compilanoico que están diciendo que eso lo están haciendo para cambiarle la forma en que ustedes lo están lo están encerrando le están tapando la boca con una porque si pues lo más cariño está como rompiendo la forma en que uno era en que uno se movía están creando una nueva forma de usted sentirse y es una forma más claustrofóbica que usted se siente como que eso es parte de la nueva forma en que están haciendo para que uno se sienta como sofocado ¿entiendes? más de lo que estaba antes y a pesar de todo hermano Chucky ahora que usted dice eso yo pienso como que la gente todo es como una educación para la población porque la gente como que se ha adaptado ya hay gente que no salen sin su macarilla puesta sí, sí eso es una norma una norma eso es como una tú sabes una ley ya la gente no doce ¿usted se ha dado cuenta? no, es verdad no, es verdad usted la va corriendo para atrás del carro así como que le van a dar una multa es verdad cuando a veces yo toso porque a veces uno se traga la saliva porque con esta vaina puesta a veces yo toso y miro para todos los lados y dice nadie me vio no, esto es toso y te dice no, la legia la legia es verdad señora ¿hasta dónde hemos llegado? que yo no puedo ni estoy enudar tranquilo porque antes uno estoy enudado y como que era como sentirse bien aquí hay de salir hasta te decían salud cha cha es verdad ahora para que usted vea como lo meten prensos de una vez lo ven mal o te dejan ir limpio uno de los amigos míos que fue a mi casa y esto enudó yo no lo invito aún allá ¿a quién? a un amigo lo tachó con un crayón rojo a la prenda está bien está bien hermano tire todo aquí no se preocupe ya está aquí no se preocupe no no importa como sea pero seguimos para adelante hermano hay que cuidarse con todas las reglas y todas las vainas seguimos viviendo claro no se puede dejar de vivir nunca en la vida hermano a veces mire lo que yo me he dado cuenta también ahora que ya uno ni sabe cómo saludar a la gente yo soy de la persona que a mí me gusta abrazar a mis hermanos yo le doy la mano y le doy un abrazo yo los saludo a toditos ustedes así de esa manera pero hay gente que yo estoy acostumbrado también a darle su abrazo y tengo mucho que no lo veo y viene uno como a darse la mano y me da como el puño y después yo cierro el puño y me da la mano entonces esto es como que uno se confunde mi loco o cuando te vas con el bambito a darle un besito y la gente le pasa la mano hasta la hija y yo lo voy a ir hasta ahí es difícil es difícil tú sabes como que uno está confundido me estuvo poniendo la cara de guayate han cambiado la cosa yo fui un baby que el otro día y me di en un hot dog y me le echaron mayonesa y le dije usted tiene cashew y me di en una galleta porque no tiene mascarilla yo te digo sonó como un estornudo mira lo que me pasó los otros días que yo voy a una barra que está por mi casa y siempre tú sabes esa es mi casa y como quien dice aparte de la casa mía que sucede que yo estábamos en una mesa yo y un pana mío él se enfermó yo me enfermé tú sabes de la manera que nos enfermamos se llamaba meño el pana suyo mi pana meño no ok ok que sucede hermano que estamos los dos ahí sentados nada sin darle mente a nada y nada estamos sentados bebiendo cerveza llega una de las chamacas que hace curo con nosotros siempre porque no solamente somos varones hay muchas hembras viene una de las chamacas y nos dice oye hola y viene y nos saluda y muy vaina gente que los otros y dice y como están ustedes de toda esta cuarentena que estoy con los otros y dice no yo duré dos meses enfermo dice Mike oye bien le dice Mike y yo duré tres pero ya estoy bien ahora dice ella de verdad ustedes los dos están enfermos estamos enfermos sí nosotros sí y hablo yo que le iba a decir que me me regalaron una cerveza pero pídela ya yo ya yo estoy jodida porque ya no había saludado dice entonces ¿qué voy a hacer yo ya? dice ella ya estoy infectada ya estos dos me cojitaron estos dos me cojitaron pero no es un miedo como que ya le metieron a la gente en la cabeza hermano cuando te preguntan ¿cómo están ustedes en esta cuarentena? yo estoy bien cuidado no ahí hay más gente alrededor y le caen a golpe a uno ahora hay que sacar ese ventaje hermano esta vaina del virus y la vaina porque si usted no quiere gente en su casa usted nada más tiene que decir estoy tosiendo mucho le van a cobrar la renta una fiebrecita que me está dando no sé como que no me da gusto nada nada más sabía nada ni lo chito de sol me sabe qué zaroso ay me estoy lloriendo está bonito tiene su pro y su contra hermano la cuarentena y el virus y toda la vaina pero bueno tenemos que cuidarnos sí y que ahora está todo el mundo como el que tiene sida que tú no puedes sida y que tú te enfermaste ahora está todo el mundo con un miedo una vaina y que parece que todas las otras enfermedades cogieron unas vacaciones porque nadie se enferma de nada nadie tiene una gripecita nadie 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 se enferma de nada usted ha escuchado a alguien en los últimos meses de verdad tengo una saranana tengo un empeine adiós pero usted sabe la vitamina que uno se ha metido para subir la defensa yo me metió vitamina C D F toda ella la F se la está metiendo desde la escuela y uno no sabe a quién creer ahora hermano porque en el año pasado le decían ajéntese con persona positiva sí, sí, sí ahora no alejese de persona positiva y entonces decidanse pónganse la máscara quítense la máscara no se entiende no se entiende pónganse los guantes no, así no van a poner unos locos con mucho maquito que se enfermó realmente de la de la enfermedad y los médicos le dijeron que lo mantuvieran en cuarentena sí y lo que hizo fue que se enfermó más porque estaba en cuarentena se enfermó más porque estaba encerrado se enfermó más porque estaba encerrado se le empeoró la situación porque estaba encerrado ¿entiendes? tú a veces no sabes si la cura resulta más mala que la enfermedad lo que pasa es una salsa es una salsa y positivo ok es verdad no es verdad lo que pasa es que el cuerpo de nosotros no está diseñado para tú estar trancado loco 24 7 de esa manera el cuerpo tuyo necesita el sol que le dé el aire la vitamina D sí la vitamina D que te la dé el sol necesita por lo menos respirar aire afuera mano como redodiarte de tu de la naturaleza redodiarte redodiarte yo lo deje pasar porque imagínese hermano después me pegue esa vaina redodiarte hermano google eso y redodiarte redodiarte póngale póngale manteca para que eso ruede todo es bueno con manteca recuerde eso ya ya no pero lo entendí hermano prosiga si no que ya yo estoy en una en una fase que yo en realidad creo que la naturaleza la tierra nos lo da todo la misma tierra te sana si la misma tierra te sana ya no que te jactes de tierra si tú te empeas yo estaba pensando corazón cuando yo estaba chiquito no me vivaba me daba una jactura y si no gente te pegaba ni una lombriz después estaba mami recogiendo esos ladrillos que botaban los jactados es verdad señores los chamaquitos se jactan de tierra bueno cuando antes los países de nosotros y no le pasaba nada no había como tanto ese cuidado tú sabes si no había que dejarlo que ellos aprendieran como pues si solo y no y vendó que el chamaquito tenía cinco meses no comía javilla usted se acuerda de las javillas eso maria que era como más maigo que el diablo que era una mata que se vivía nomás para dar y sombra y el fruto era malísimo y se usaba el fruto como rueda para hacer un carrito y ni sombra porque ahí te cae un palo de ese lleno de espina en el caco eso está lleno de espina oye desde la raíz hasta el tope ese palo no sirve para nada mi loco el diseñador de ese palo como que ese que día no quería trabajar vamos a hacer un palo que tenga espina por todos los lados que nadie se lo puede hacer es verdad mi loco es verdad ese no quería trabajar ese día oye dame una mata ahí déjame hacer esta porquería que nadie se lo puede oye ahí ni los altacocotes nada oye ahí no se puede esa mata es para nada que más se hacía con las abillas aparte de cuando caían esos aguaceros uno hacer una guerrilla con las abillas que le pegaban el depay de a la semilla boys boys el diablo no hermano ustedes estaban con esa vaina eso era piedra mi loco eso era parte de nuestra juventud nosotros era con naranja con la naranja ustedes saben que son media soft o las que ya estaban demasiado maduras con eso armábamos una guerra uno tirándose naranja uno con naranja naranja con naranja naranja podrían nosotros nos haitábamos y con los gollejos peleábamos parece que salió un bagazo oye a Sony hermano hermano oye a Sony Chucky pero ríe esa cacajada ya mira como está con el caco bajado hasta la mujer le dijo estoy embagazada el bagazo hermano entonces el bagazo también bueno la naranja tiene bagazo pero también la caña la caña tiene bagazo la caña también el bagazo es de la caña se llama bagazo de caña porque le dicen bagazo porque ustedes la caña como que la la matique y le saca el jugo y después le escupe y le queda esa es como que usted hace como la vaca como que rumea así es así mismo la vaca es rumiante le chupan el jugo le chupan el jugo la vaca rumea y rucana pero que es eso rumiar que es esa vaina rumiar es el arte que tienen no el arte sino es una como se dice rumi 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 rumiar no es tener un rumi no rumiar de los animales es la habilidad que tienen algunos animales de comerse la comida y después regurgitarla regurgitarla oiga te está diciendo pero eso sí regurgitarla cuando por ejemplo ahí se matican la comida y después la noche le da hambre y ahí se la saca de nuevo y la matican de nuevo y a ustedes como humanos no les ha pasado eso porque a mí me ha pasado que me sube como un ching pero uno lo matican de nuevo yo lo matico otra vez me lo trajo yo creo que son y te enamoré de todo se ríe ay que está lambiendo en su casa estamos lambiendo no se ría que se va a pie yo creo que yo soy como tú eres un ingrato descarado se lambe la cosa y después no quiere hacer el coro son malos son malos gracias chilete gracias por la invitación hermano esta es su casa tenemos que seguir tú sabes explorando paisajes diferentes y seguir la vibra la vibra la vibra señores si ustedes no supieran bueno para que ustedes sepan eso es lo que quise decir estamos abajo de una mata como siempre y no de javilla no no una mata todo verde alrededor de nosotros completo una vaina bien hay carne por este lado hay romo por este lado cerveza de don juca una línea allí de una línea de la gente ya son y va para allá de cabeza de nariz de nariz aquí se está quemando algo estamos bien por todos lados estamos bien estamos bien mejor de ahí se daña ¿quién? chineto estaba diciendo ¿por qué decían eso? mejor de ahí se daña ¿por qué decían eso? porque ya es el tope ya como que llegó a lo mejor estamos todos rachos pero si llega uno y hace algo entonces mejor de ahí se daña piensa de esta manera cuando tú estás bebiendo tú estás bebiendo y ya tú llegas a un nivel que tú te sientes jumao 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 entonces después ya tú llegas a un nivel que si tú te bebes un traguito un traguito un traguito más daña el momento se daña entonces entonces a mí me pasa te estás diciendo que quieres huele y va sí sí entonces sí no oye a mí me pasa a mí me pasa sabemos sabemos y a mí me uva y a mí me uva y a mí me espera me manzana a mí me espera no oye hermano ¿quién lo espera usted? no no hay tú es un poquito difícil hermano usted tener como ese esa esa cuerda tú sabes como sentir de cuando tú puedes o no o no debes el traguito de más sí sí usted le ha tocado como decidir decidir me ha tocado decidir pero he estado muy borracho para decidir díselo todo y lo bebo eso que dice no le gusta tomar decisiones a la ligera así no sí las malas decisiones mejores me arrepiento mejor mañana oye una vez yo sacaba el choque borracho de una fiesta y le dije oye tomamos un taxi y me dijo no que no me gusta mezclar no pero óyeme yo he estado ahí vamos a decir que yo loco yo quisiera pagar para que inventen una bebida que yo con tres tragos llegue al nivel donde uno se pone al tope como a la frontera de tu donde mejor de ahí se daña como dicen entonces uno llega ahí como esos humos buenísimos y usualmente yo trate de cogerle el piso al cuerpo mío bebiendo al otro día vamos a decir yo me doy un humo el día anterior al otro día yo en la mañana si me levanto temprano me tengo nada más que beber una cerveza para yo ponerme a ese nivel verdad pero solamente por tres horas porque después de ahí I crash my brother si pero llega un punto que a ti no te importa yo sabes que tú estás tan happy pasándola tan bien que tú te bebes una te bebes la otra de que mejor de ahí se daña usted se bebe cuatro y dice mejor de ahí se daña por eso es que los borrachos siempre andan todos estalengados y rodando porque tú crees que estás caminando bien pero el cuerpo tuyo está yo no sé como que la camisa también se emborracha la camisa la camisa como que se te sale se estruja se sale de un lado se sale de un lado y tú andas con ella y te estruja es verdad la camisa y la gorra se emborrachan oye es verdad mas nunca te salgo a la derecha a mi me pasa eso allá vi un señor muy serio él murió ya hace mucho tiempo muy serio se llamaba Pujrín Pujrín muy serio no podía ser con ese nombre era bien serio era de esta gente que no hablaba con nadie cuando estaba bien o sea él hablaba contigo muy decentemente yo le hago su trabajo que esto y que lo otro porque él lo que hacía era chapeador chapeaba solares y vainas así limpiaba solares chapeando era muy serio sin beber muy serio sin beber pero cuando Pujrín se daba su trago loco que estaba ya tú sabes la gorra como dice Chucky y nosotros cuando iba entrando al barrio la gorra ya sabíamos como estaba ahora como yo que uno borracho no sabe medir derecho ahí se me viene verdad que sí y la gorra como yo como yo identifico que por ejemplo el prenda el Chucky está borracho porque yo he bebido con gente y no te dan una señal que están borrachos y están prendidos ese es que huele perico ese es que huele perico ese es donde está hueliendo pero yo no voy a decir que me está haciendo trampa como se conocen hermano son así de juda yo como de una vez los he pondido ahí yo no nunca yo nunca antes le decían a de cuatro yo me ponía así en cuatro como la mujer mía ya los amigos tuyos se conocían ese truco nada más le decían hasta hay cuatro ahí le decían está borracho lo ponía solo si hay mucho tomalo tomalo oye a Sony como de así y eso soy mano eso es incesto no pero hermano como yo sé una pista que usted me que usted está prendido por ejemplo porque yo he conocido gente y he tomado con gente que me que bebemos la noche entonces hermano y no me dan un índice de que están borrachos es que usted se tiene que dar cuenta más o menos mire a mí usted sabe cuando yo estoy prendido es con el habla yo hablo mal si usted habla y la boca la izquierda vacío el diablo son ni me vas a reír un bajo a nada un bajo vacío el diablo son malos hermano son malos es que usted estaba oyendo y no le ha metido nadie no pero hermano usted se ha topado con ese tipo de gente que usted bebe y ellos no se emborrachan y usted está muerto un humo como todo abanico KDK que están así decocotados pero óyeme eso es que están haciendo trampa porque hay una señal que tú tienes que dar loco de que ya tú estás dado a mí a mí a mí por lo menos en el habla y si me quedo oye ellos me dijeron en la barra ahora que me recuerdo que Chile es en la barra me dijeron que cuando ellos se dan cuenta que yo tengo que yo me quedo callado oyendo a todo el mundo y mirando a todo el mundo pero me quedo callado no hablo pero mientras estoy bebiendo yo soy un tigre que hablo yo no me puedo callar aquí en el show ustedes saben pero es que me te dejan hablar en tu casa eso es lo que creíamos nosotros no pero eso me dijo uno de los amigos míos Mike saludo él me dijo yo sé cuando tú estás borracho cuando tú te quedas callado tú te quedas calladito a mí me da condormirme a mí me da sueño a mí me da sueño a mí te caes los mestres y me hacen pilas de memes me lo meten no fuera de relajo porque cada cada borracho tiene como su clasificación cuál es el borracho usted el borracho yo soy que yo estoy bien y desde que piso la puerta de mi casa hay que recogerme también desde que pisé la puerta de mi casa hermano hay que robarlo hay que buscar una carretilla yo me recuerdo yo conocía a Chucky Chucky estaba en el vacilón de la mañana Chucky llegó a amanecer y se tiró de que abajo de la consola que ese día dieron el show completo con usted de abajo sí me usaron me usaron de ejemplo y me ponían el micrófono y yo decía yo estaba con de noche ¿qué? ¿qué tú dijiste? y te lo metieron y te lo metieron sí un poquito ¿cómo llamaba el chamaco que estaba contigo anoche que ustedes pasaron la noche entera yo no sé es que Roberto creo que borracho de verdad yo me recuerdo de ese show pero esa noche fue que estábamos tocando con el grupo Aguacate y estábamos tocando en el Alto Manhattan y era como una fiesta que era como el regreso de la banda de nuevo ¿verdad? y esa fiesta fue demasiado dura épica y se bebió y se gozó y después de ahí se acabó la fiesta a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana a las 5 y media entraba Chucky exacto entonces yo llego al show como que si como que si yo estaba bien como que si yo estaba bien yo me acuerdo que yo quería ese día o sea un día que usted bebe usted dice como que yo no quiero volver a pasar por esta yo no quiero volver más así sí yo paso todo la vez sí ese fue un día que me sentí así pero ya no bebo hermano ya soy ya no bebe Chucky que no bebe así no 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 que ya no bebo con dos traguitos así como usted estaba diciendo ahorita sí que con dos traguitos usted se siente bien y llega al nivel donde usted antes tenía que beberse tres botellas yo estoy ahí yo con dos traguitos o sea usted usted mismo su cuerpo identifica no más de ahí sí me siento bien así yo no lo disfruto préstame ese chispo que yo a mí como que el mío no me funciona no pero oye todo eso no lo disfruto así como de jaltarme de robo sí todo eso es diferente para cada cuerpo loco el cuerpo tuyo no va a funcionar igualito que el de Chucky ni el de Chucky igualito por eso fue que yo le estaba diciendo ahorita pero que cambió yo no era así yo me bebía muchísimo y o sea tenía más aguante de beber pero como que pasando el tiempo se me fue quitando ese gusto de la bebida así y no la disfruto tanto como antes como ese quizá vuelo de nuevo cuando para usted sustituir la bebida para usted sentirse bien compartiendo con el coro y la vaina yo vuelo perico ay señor es como estándar aquí no hay de eso aquí no hay de eso déjese de eso no aquí no hay de eso no por eso que están todos llorando como si hubiera tuviéramos Juanillo tampoco se base no es que usted no bebe no es que usted no comparte entonces se da su traguito se bebe para la cerveza y eso pero no se da esa 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 tanda que se daba de botella tras botella tras botella ay garrón no pero oye pero era un abuso que nosotros hacíamos también choque en esa época yo no sé si eso ni se recuerda loco que nosotros oye para nosotros llegar a la discoteca era era dos genes y bienes que tenían que asegurarnos ya lo saben en la mesa a lo que nosotros llegáramos y después de ahí ya tú sabes hermano la vida es todo por etapas usted está para una y está para otra dice pero hasta aquí no más planta mierda tú hombre los borrachos dicen cualquier cosa usted ya la toma y vaya bonito buscame perrito los borrachos no hablan mentira y mira la mujer mía está bonita está más fea que el culo aaaah a por eso mi mujer aquí te mando a preguntarme aaaah los borrachos y los niños muchachos dicen la verdad fue verdad es verdad es cierto eso eso como yo no sé si yo me recuerdo qué fue está muerta la risa es prenda inteligencia es malo el chilete es malo eso es malo una vez borracho hermano yo no sé yo le dije un chamaco vino y me dijo como yo soy ustedes saben que yo soy nacido y criado en Nueva York americano usted el chamaco viene y me usted lo con lambón mi pana un chamaco vino y me preguntó que si yo me podía casar con la mujer de eddy que para hacerle para hacerle los papeles claro es una práctica muy común y yo le dije él me ofreció loco me ofreció dinero y yo le dije loco pero tú tienes que dejar que yo se lo pegue para deberse a la mujer tuya yo le digo mentira como así hermano claro usted le hizo esa propuesta delante de la mujer suya a él no a él yo se lo dije no pero lo dijo delante de la mujer suya no hermano no porque yo le dije tú sabes y que él le contestó que lo que va a contar que es yo yo estaba borracho hermano fue borracho yo le dije pero a lo mejor él no dijo algo tú sabes porque yo no entré en esa vuelta o quizás de una galleta usted no se acuerda cuando no si me veo una galleta me recuerdo yo le tengo miedo a la galleta y más cuando vienen de hombre que me mando yo no me dejo dar así es de verdad que te le tienes miedo yo le tengo miedo a la galleta no mira muchacho porque no es miedo a la galleta de que el hombre me dé la galleta sino miedo de lo que yo pueda hacer después de ir mi loco ni es para lo que yo pueda hacer después de que me dé una galleta rodar como un a usted no pueden contratar en la nazi porque usted va a ver estrella no mi loco ay no usted va a ser el mejor director y rodando películas no insistiendo no mejor que no que no que ay no ay no es una cosa fea loco usted ya bajó como esa guardia de ese porte de agresividad y esa vaina que usted tenía antes yo yo era que a cualquiera le da una pescosa si no yo era así yo era demasiado demasiado choc y lo puede decir loco no no estamos estamos caros de su antes estamos hablando del de ahora del prenda de ahora no no si yo le doy una galleta a usted usted no me responde como antes ay hermano no yo creo que yo vuelvo yo creo que yo vuelvo al de antes ese es mi miedo yo volver al de antes porque yo creo tú sabes yo y porque de antes lo estaban buscando no en realidad yo lo que hago es que yo no me busco la galleta yo no me gano la galleta si alguien viene y me da una galleta loco es por abuso o por querer hacerlo pero usted no deja que llegue hasta la galleta no 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 usted lo para en el pan ahí si no yo trato loco yo trato de hablar mejor en vez de ponerme cualquier vaina de violencia ya como que crucé demasiado eso es lo que él le está preguntando que qué lo hizo usted cambiar de esa actitud tan tan agresiva a hacer este 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 que ahora usted lo que prefiere hablar este guillo y resolver si yo creo que lo que me hizo cambiar fue choque que ya yo pienso mucho en que si yo le voy a o sea que usted piensa si como si como yo digo que fue mis hijos la familia yo digo la familia yo digo que ya yo pienso oh diablo si yo le voy a hacer algo a este muchacho ese tigre a lo mejor es hijo de alguien hermano de alguien es sobrino de alguien si usted nació usted tiene que venir por alguien está pegado de alguien mire eso es lo que yo le dije es lo que yo le dije no, no, no yo dije yo también yo nada más estamos analizando su teoría profunda mire la situación que a mí me sucedió esta semana que sucede que ustedes saben yo como lo dije en otro vaina yo tengo dos carros yo parqué uno adentro y otro afuera yo recuerdo usted hermano usted llegó ahí con el guchinchao una vez al show que oh si, si, si que perdió por un parqueo por un parqueo me fajé con un tigre a la trompada y le di en y no no, no se notó no, porque no fue que el tigre me dio loco con su mano el tigre no me no me dio loco a mí lo que pasa fue que ellos eran cuatro locos que sucede yo traté de que iba uno que yo estaba fajado con dos el tigre me dio con una lata de nutram en la boca loco y me abrió de una vez una lata de qué de nutram usted sabe la lata de nutram de chocolate cuando usted está débil eso lo prende de una vez lo pone fuerte loco el tigre yo es que iba ando un bate porque el otro me tiró con un bate y me fui para arriba de él para no dejarme dar con el bate el tigre me agarró loco con la lata de nutram en la boca y el otro tenía una bazooka el otro que él le dio primero exagerando pero está bien dígame Rambo ¿cómo fue la vaina? el tigre me abrió instantáneo oye me abrió imagínate y eran entre cuatro lo abrió uno lo violaron lo abrió uno con una lata esa lata de nutram es fácil de abrir ¿quién dijo Chucky? no oye el tigre el tigre me dio un uppercut loco con eso con la lata con la lata de nutram en la boca mi loco que me abrió de una vez ¿pero dónde fue que usted peleó por ese? en Brooklyn en Yurica Avenue para allá exacto no pelea por parqueo múdese para las afueras de la ciudad no 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 eso es de peirizar hay un pleito de peirizar hay un pleito no 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 y después caí preso después que salí del hospital o sea lo agolpean y preso y si usted se cae en la calle si usted cae preso la pregunta de un televidente de verdad el tigre hasta me demandó loco lo último él me demandó sí no porque le hice le hice un daño le hice un daño ¿cómo que le hice un daño? peleando ¿cuándo fue a usted que lo rompió? no él me rompió pero yo le rompía el brazo después roto y oye éramos el chamaco andaba con cuatro tigres y y yo andaba con otro chamaco pero al chamaco le dieron una que me lo me lo desconectaron del mundo y pipo entonces yo me fajé loco con los entonces cuando el otro chamaco ya venía para arriba de mí que sacó el bate loco porque yo al otro chamaco me lo estaba comiendo cuando yo me descuidé el chamaco ahí fue que me dio pero cuando él sacó el bate usted dijo ay yo no sabía que era ese tipo de pelea perdona no pero cuando ese hermano yo estaba practicando jiu jitsu y toda esa mierda yo estaba bien metido usted si habla jiu jitsu usted si habla se va a pasar no hermano yo estaba oye yo cogí tres años de jiu jitsu con el mejor amigo mío yo estaba chamaquito nada más la fuerza me gusta lo dice jiu jitsu loco cogió tres años no aprendió nada ni el nombre de la vaina no eso fue en el 2003 mi loco yo estaba chamaquito chamaquito yo estaba oye subiendo yo ni había salido de high school todavía no me sucedió esa vuelta hermano todos tenemos una historia que contar una historia bélica ahí lo vi peleando no y cada vez oye cada vez que yo me recuerdo loco o sea yo dije yo me digo yo mismo diablo que estúpido yo en vez de resolver y además repítase más menudo puede evitar muchas cosas no y además yo traté en ese instante yo traté de evitar lo que pasa fue que hay chamaco el chamaco y yo no íbamos a pelear lo que pasa fue que ahí lo jucharon después como loco tú te vas a dejar hacer lo que estaban con él o tú te vas a dejar hacer eso que estoy con los otros ahí cuando el chamaco se volteó para mí era loco era más grande que yo y si yo lo dejaba que me diera primero yo creo que son la gente que andan con uno que juchan siempre si mi loco te llevan a otro nivel una vez no está ni en eso hermano hermano uno es de chamaquitos que anda con el grupito de los amiguitos que viene alguien y te hace algo o te quita una tapita o algo insignificante y entonces el otro te dice ay ve ah pues se va a quedar así ay ve ay ve y tú no le vas a dar una galleta tú sabes una buena así y comienzan a joder 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 porque ellos lo que quieren es un pleito claro oye es verdad si no y tigres de calle cuando son tigres de calle que ustedes son todos de calle o tú te vas a dejar falta de respeto por eso eso fue lo último que yo escuché oye tú te vas a hacer falta pero el chamaco no iba a pelear conmigo loco él simplemente iba a mover su carro y ya para que yo me parqueara porque estaba parqueado pero ya pero ya pasó sí hombre ya pasó ahora yo hablo ahora yo hablo me estoy poniendo como mi prenda de arte cállese 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 yo me pongo yo me pongo en esa vuelta no no pero son etapas son etapas ustedes no han tenido ninguno han tenido peleas así yo tengo una etapa las habichuelas las etapas para que estén se cocinen bien choc y usted nunca ha peleado sí yo he peleado yo he peleado por un nintendo peleé o sea eso choc le di un controlazo al tipo nada más le quedó el a y el b en la cara los dos botones sí pero cuando usted ha sido grande Chucky o sea después de grande chucky chucky iba a pelear una vez y no lo dejamos pelear ¿con quién? con el dj que hermano que usted quería entrarle a gol que el tigre no le quería pagar usted no se recuerda porque yo te voy a decir estamos muy borracitas son cositas todas esas malas experiencias ya han sido borrados borrados de mi disco duro ya estamos en otra vaina ¿y usted chilete? en otra no yo siempre he sido como el océano pacífico coño pero el único que ha peleado soy yo ya lo sabe ya lo sabe usted como el mar caribe y si hubiera sido por ahí hubiera sido como el mar muerto sí no yo iba feo yo iba mal no yo iba mal yo iba mal de verdad exacto el mar iba mal ya lo lejos pero usted sabe yo creo que lo que me salió fue el círculo de amistad que tengo con todos ustedes gracias gracias compañero o sea que nosotros hemos sido una buena influencia claro 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 porque no es solamente bebé y vaina uno echa su relajo que uno se siente bien usted no se siente bien cuando nosotros nos juntamos a grabar esta huelga claro yo estaba desesperado yo estaba con camisa y fuerza casi porque teníamos tanto que no nos juntábamos para grabar estos episodios hermano eso uno quería pero que la situación no nos dejaba ni la mujer así le dije ahora a la mujer a la situación que vamos a un chilete no 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 se puede estar juntando con la gente la situación uno no sabe espérate muchacho que uno no se puede enfermar no puede andar juntas gente sí 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 y no nos dejaba mano entonces eso es lo que sucedía es difícil uno como que busca diferentes cosas para sustituir diferentes vainas que tú estuvieras haciendo que eran malas como mire la discoteca yo la sustituí por esta vuelta juntarnos un rato tú sabes como más familiar más cosas no juntarme con gente que ande de discoteca en discoteca ahora que usted ha hecho esta cuarentena que usted ha dicho le saqué el provecho a los días trancados por ejemplo o sea que cosas usted no hacía anteriormente que la está haciendo ahora porque por ejemplo yo en mi parte yo me puse me puse ¿la quiere ver? ¿la quiere ver? no 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 oye yo me puse a ver una novela que veía la mujer porque dígame toca 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 no es que toca es que no había más nada me puse a ver una novela que terminó en estos días se llamaba Amor Eterno Amor Eterno Inolvidable entonces el malo se llamaba no el bueno se llamaba que bien que bien y adivina cómo se llamaba el malo que mal hermano que no se llamaba así pues yo dije lo mismo pero es que es mal que no se llamaba así malo porque si bueno se llama que bien cómo le van a poner ahí malo y cómo se llamaba no se llamaba que mal es que de puto me puse esa novela y terminó como tú sabes había que engancharse porque duró como tres años la novela el diablo como la loera turca que tienen como 300 episodios el diablo 40 temporadas yo estoy viendo yo estoy viendo de nuevo el señor de los cielos que lo he dicho pares de veces pero lo que pasa es que es muy largo son 95 y 100 episodios el señor de los cielos voy por la temporada número 6 tiene 7 temporadas 95 episodios voy por el número 2 eso va a tener todo que ver cuáles de vos que tú no tienes nada que ver porque el señor de los cielos y te ve un episodio y te duerme y cuando la prendes sigue igualito yo iba a ver el señor de los anillos pero vendió la joyería no hermano ¿qué se está echando tú sabes con su pareja por debido a la pandemia o por hacerle coro a la mujer con la pareja no no si hay unas que son buenas para verla con pareja claro que como good girl good girl la mujer mía no le gusta porque dice que es demasiada vaina para verla con su pareja entonces con la novia yo tengo 48 novias hermano ¿quién? ¿yo? ¿qué ha hecho vayas? yo me eché ríase que después se quillan conmigo en la casa ríete yo le comenté yo le comenté días atrás días atrás que es buena verla con su pareja le comenté un par de shows atrás 365 dna ah pero es para es para funcionar es para mojar es para mojar es para mojar usted solo la mujer sola no no diga choque yo no puedo todavía tengo que mandar tengo que mandar a los muchachos para andar a la suegra para verla la voy a ver con la mujer tienen que verla para que se activen las neuronas las neuronas pero yo me he tirado muchas películas así que son de pareja así antes ahora no me tiré usted vio a love la que dijo sony tírese love y también también hay una que dice mala palabra dice mala palabra se llama young people fucking tírese esa para que usted vea eso es como el joven ajá haciendo majando ajá pero ella sí que llama oiga eso señores el concierto que yo le dije ahorita de unos científicos que lo iban a hacer para ver como se transmitía los virus no era de 20 mil personas eran 4 mil personas que estaban en este estudio 4 mil personas para que después no me digan que yo estaba hablando pero estaban en un estudio está bien sí 4 mil personas la juntaron en un sitio para ver como se transmitía el virus aclarando aclaración para ver como se transmitía el virus y se fue viral y se enfermaron todos todavía no hay información no hermano ahora vamos a ver que pasó después yo vi un video que ellos pusieron no sé si el mismo pero en este video primero empezaban en la oficina tenían ahí el líquido ese que el líquido ese era un nucleico no no este líquido que le ponen como para los sellos cuando tú vas a la discoteca que te ponen un sello que se ve con una luz así el hombre empezó por ahí empezó por la oficina y después le pasó un papel a una muchacha que iba a atender la gente adelante después salió así fueron tocándose uno con otro y así todo el mundo cuando apagaron la luz todo el mundo estaba cortado todo el mundo tenía alguna marca había tenido un contacto con la vainita esa con la pintura o sea que no hay manera de evitar que no vayan se cortan no hay concierto entonces no hay concierto social distancing ahora es revés antes ponían un holograma y el estadio lleno de gente ahora una gente en el stage y el estadio entero un holograma no lo ponga lejos eso es lo que están haciendo en los juegos de béisbol usted va a poder comprar un corao de la foto suya para sentarse para ponerlo adelante ahí para que usted salga en la televisión como que está viendo el juego pero usted pagó vamos a comprar uno usted va a poder comprar una imagen suya es caro eso bueno es como que usted está comprando un asiento si es verdad porque usted está ahí sentado yo vi una foto de daddy yankee y nati natacha y como en la primera fila pero eso le debo yo cortar un billete seguro me imagino vamos a ver hay que buscar cuarto virtualmente usted compraría yo me imagino si si esa si prenda ahí adelante por poner el caco de ahí a tradiciones todo no usted sabe que yo cuando voy a ver yo voy a un suite a mí nosotros rentamos un suite completo y nos tiramos nuestro juego está hablando mierda tú hombre no pero no yo no creo que yo pagara dinero para que tengan un postcard ahí mío yo si lo pagara si yo tuviera dinero para botar claro para todo yo pagara por el mundo no usted pagara por su renta ahora mismo tú sabes si tú tuvieras dinero de más como tú sabes exageradamente que tú dices hoy yo me voy a de safurray como de 20 mil dólares pues claro que usted pone en su foto ahí porque es una vitilla que le dan a usted hermano que usted salía en ESPN oiga y se de los primeros y tener que imprimir la cara suya oiga y ponérselo en un cartón usted sabe lo que es esto no fue uno de esos países que hubo que se metió en problemas porque pusieron muñeca inflable de sex dolls de fanáticos oiga eso es verdad yo creo que fue en Corea en Corea se metieron en problemas ellos pusieron sex dolls sentados de fanáticos no fueron todas parecían como que estaban diciendo abuchando al equipo cualquiera hubieron muchas quejas porque hubo uno que dijo yo no he pedido una teta a uno y salió volando así no está bonita la vaina esa de los MV los juegos de pelotas están poniendo también son sonido de aplauso a la gente usted no vio el vaina de Polo Show ahí en el juego usted no vio usted no vio también usted no vio también el vaina de Polo Show ahí el qué el loco sí claro va a seguir mire pero yo no vio el loco no vio la caprucita hablando mierda tú ahí idiota está bonito está bonito usted piensa que Sony Flor nada más tienen para pagarnos a nosotros yo digo le da le da para ponerlo en el juego de baseball de carajito en la escuela van tres gente a verlo iban iban hay que poner una foto de los amiguitos diablo esta vaina ha cambiado todo el mundo entero lo que podemos seguir haciendo es esto hermano sin problema claro esto no se va a caer no no siguen ustedes dando sus opiniones y suscribiéndose suscribiéndose así se dice suscríbanse a nuestras plataformas digitales en todas partes estamos en spotify en spotify estamos ahí rompiendo siempre estamos rompiendo dándole unos números coño fuetazo no sé pero si estamos bien estamos ahí gracias por habernos escuchado este otro episodio de bruce otra vez gracias a puro brand puro brand donde te hacemos tu gorra tu t-shirt tu logo todo lo que tiene puede seguirnos en todas las redes sociales a puro brand y llamarnos al 2-0-1-7-8-1-5-1-6-1 el mejor número de recordarse es el de puro brand el puro brand el número es 2-0-1-7-8-1-5-1-6-1 facilito yo me acordé hermano y no fue mucha vaina 2-0-1-7-8-1-5-1-6-1 puro brand ahí ahora te va y llama y mándase el pie de camiseta para que ayude la vaina tenemos también gracias a la gente que nos ponen a vernos bien y a oler bien clear enterprise claro recuerde que no es lo mismo oler bien que hueles bien muy diferente si usted quiere oler bien llámeme a Sony Flow que Sony Flow vende de todo eso cállate clear enterprise es un comercial en la radio que paran un comercial de Maldona para hablar porquería hermano dispéseme para hablar clear enterprise claro síganos ahí en español claro porque en inglés clear pero en español claro clear enterprise síganlo en las redes sociales porque si siguen a clear enterprise en instagram tienen que seguirlo y si quieren dejar un comentarito lo que sea diciéndole que ustedes lo oyeron en puro show las cosas bien por favor nos ayudan a nosotros también nos están pagando millones de dólares seguro hay algún número donde llamar claro pueden llamar al 646-406-3727 más lento como dice mucha gente 646-406-3727 ahí se pueden ubicar en nuestras plataformas digitales de clear enterprises en instagram y nos pueden llamar ahí un mensajito hermano usted ve lo que quiere llaman a ver como estamos también hey como están estamos viendo estamos bien gracias señores esto es puro show nos vemos en la próxima muchas gracias por la sintonía se les queda todo yo les doy un abrazo un beso está hablando lenta tú hombre asaroso de diablo buen decreción aquí aquí se goza con ropa eso es un rostro no te quilles porque esto es puro show por aquí oambar.com oambar ¡Suscríbete al canal!